Tenemos que capturar y defender todos los objetivos que robamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hemos tomado el objetivo, Foxtrot! No, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.